Francisco Domínguez Servién, candidato del PAN a gobierno del estado de Querétaro, en gira por el municipio de Amialco, escuchó opiniones por parte del sector productivo para seguir consolidando el desarrollo de este municipio. Además propuso la construcción de una casa para el adulto mayor, una escuela de oficios y un mercado de artesanías. En reunión con comerciantes, taxistas, constructores, tablajeros, transportistas y ganaderos, Pancho Domínguez aseguró que lo respaldan hechos concretos y que hoy la gente ya no quiere discursos bonitos. En ese sentido, los productores aseguraron que trabajan día a día con las autoridades para hacer de Amialco un mejor lugar. Manifestaron que como sociedad, como corporación, esperan contar con una campaña electoral llena de diálogo y propuestas. Al término de la reunión, Pancho Domínguez encabezó una caravana con la participación de los amialcenses que llegó a la comunidad de San Idelfonso para el arranque de campaña del aspirante a la gobernatura. Durante su visita se comprometió a construir en Amialco una casa del abuelo para atender a los adultos mayores. En colaboración con el presidente municipal electo, desarrollar una escuela de oficios, además de crear un mercado de artesanías para la zona. En el tema educación aseguró que buscará que ningún joven se quede sin estudiar y menos por falta de recursos económicos por parte de la familia, por lo que hará piso parejo para la niñez y juventud de Amialco. Para Grupo Edicam, informó Víctor Rojas.